Ay, tengo mucha hambre. Bueno, voy a ver hacia dónde voy. Oh, my God. ¿Quién es ese? Ey, de tonte. Dame tu comida. Es que ya no tengo dinero. Ya me la quito mi novia. Oh, no. Me voy a matar por eso. Bueno, ahora tengo que ir al baño. Ey, regresa.